Muy buenos días Gracias Delegados de todas Las instituciones de nuestro gobierno De reconciliación y unidad nacional Para recordarlos con amor Para recordar su memoria Y sobre todo Comprometernos con ellos a seguir adelante En esta difícil lucha Por garantizar la paz y la seguridad De nuestro pueblo A mi me llamaron como a las 3 de la madrugada A esa hora me fui para allá Estaba el comisionado general Barrante a cargo Fue horrible Horrible eso No se nos quita ni se nos borra de la memoria Esa situación que nos pasó El 4 de mayo Y al ver a los 4 compañeros Y los recordamos No solo esta fecha Todo el tiempo Los llevamos en nuestros corazones La lucha La lucha Por la soberanía de un pueblo Tiene altos costos La lucha por la dignidad La lucha por la paz La lucha por las cosas buenas Siempre tienen altos costos La lucha por la paz La lucha por la paz La lucha por la paz